Aló, 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 yo soy Andy Villalobos de Villalobos Fit, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre dieta cetogénica, para quien sí, para quien no. Hay ciertos puntos que deberías tomar en cuenta antes de lanzarte a una dieta cetogénica. Primero, obesidad. ¿Tienes obesidad? Sí, dale, esta es una muy buena opción para ti. Si no tienes obesidad o tienes unos cuantos kilitos de más, yo que tú la pensaría poquito. Porque a lo mejor lo que te hace falta es ayuno o quitar ciertos alimentos de tu dieta, tal vez ejercitarte más. Hay otras opciones un poco menos drásticas que te van a dar muy buenos resultados. Ahora, segundo punto, resistencia a la insulina, prediabético, diabético, o si a lo mejor no tienes ninguno de estos, pero tú tienes historial en tu familia. Esta es una muy buena opción porque es una dieta que se basa en comer alimentos de bajo índice glucémico. El último punto, inconforme. Si estás inconforme con tu dieta. Este va a estar medio largo, ¿ok? Y les voy a platicar un poco sobre mí. Yo, antes de entrar a esta dieta, comía muy saludablemente, según yo. Muchas legumbres, muchos cereales, no te tocaba lácteos, ni aunque me pagaras. Comía poca carne, sí me daba mis gustos de tacos y lo que tú quieras, pero era muy raro. Y, ¿qué otra cosa? Vegetales, frutas, al por mayor, todo lo que se supone que, según yo, era sumamente saludable para mí, todo eso yo lo hacía, ¿ok? Además de ejercitarme, ¿no? El caso es que a pesar de hacer todo esto, tenía dolores de cabeza, mareos, a veces migrañas. No comía a mi hora y ¡pum! Me explotaba la cabeza. ¿Qué más? Necesitaba siestas. Muy europea la mujer, según yo. Necesitaba siestas después de comer. Y no crean que una siesta de que ¡power nap! ¡15 minutos! ¡Vámonos! No, 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 no. Una hora, dos horas diarias, ¿ok? Después de comer. Comía, me daba el mal del puerco, ya fuera desayuno, comida o cena, me sentía así para abajo. Tenía que estar comiendo constantemente para mantener cierto nivel de energía. ¿Qué más? ¡Uy! Tenía un frío de síntomas así, esos medio raros que no tienen explicación. Y que si los googleas parece que te dan la peor noticia del mundo. Según ellos, te estás muriendo de esos. Entonces, me hice exámenes, todo salió perfecto. En papel, estaba sumamente saludable. Sin embargo, seguía teniendo todos estos síntomas enfadocitos que no sabes muy bien qué hacer. Y así, por eso, fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Estoy teniendo todos estos síntomas raros. Además, en mi familia hay diabetes tipo 2. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Ahí fue cuando yo me decidí a buscar otra dieta. Y ahí fue cuando, por medio de buscar varias, llegué a la dieta cetogénica. Eso es, si tú estás pasando por lo mismo, ya un médico te dijo, ¿sabes qué? No tienes nada, estás completamente sano. Ahí es cuando yo te diría, ¿sabes qué? Busca otra dieta. La dieta que tú quieras, busca otra. ¿Ok? Si te estás decidiendo por la dieta cetogénica, es una muy buena opción. ¿Por qué es una buena opción? Porque vas a quitar, como ya dije, alimentos de alto índice leucémico y vas a agregar grasas. Te va a dar energía eso. Te va a dar saciedad. Vas a poder estar por largos periodos de tiempo sin comer y te vas a sentir súper bien. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los puntos que tienes que tomar en cuenta antes de lanzarte una dieta cetogénica. Cualquier comentario, duda, sugerencia, me escriben. Y denle like, suscríbanse, compartan. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos la semana que viene. Bye.